Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos ahora a la décima ayudantía del proyecto de estructuras de acero. En la ayudantía de hoy vamos a ir viendo un poco el diseño de viento de algunos elementos, o sea, de la estructura principal y cómo aplicar eso un poco a la modelación de la estructura. Y también vamos a ver un poco el diseño de algunos perfiles estructurales que podríamos considerar, ¿ya? Para esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar con un caso de ejemplo que tenemos, que se trata en el diseño de un galpón industrial que tiene unas dimensiones de 20 por, o sea, 50 por 20 metros de largo, una altura de 6 metros. Y queremos guardar un material ahí adentro que es petco, que en este caso coque de petróleo, que es un material que no es tóxico, pero es altamente inflamable, ¿ya? Esto lo queremos poner dentro de un lugar cerca de la bahía de Quinteros, en este caso para un almacenamiento industrial de este material que tenemos aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que, para ver, lo que vamos a hacer en esta identidad es un poco meternos en la parte un poco más del detalle, del diseño de las cargas de viento y cómo aplicarlas y diseñar algunos de estos elementos, tanto, o sea, tener la razón de las cargas que le van a llegar a los perfiles estructurales más importantes, del que se llama Sistema Resistente Principal, o SPFB en la norma, estos SPRFB, y también de los elementos secundarios, que estos se diseñan con dos cargas de viento distintas, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo el porqué, un poco la razón de esto, y vamos a ir viendo un poco más los números, ¿ya? Para entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra tabla, en nuestra querida norma de viento, que es bien grande, y tenemos que ir paseándonos hasta el método analítico, ¿ya? que es el capítulo 7, que es el capítulo más grande de esta. El procedimiento analítico, como ya habíamos visto en clases anteriores, tiene el procedimiento de diseño, ¿ya? Que lo primero que tenemos que obtener es, finalmente, la carga de viento para nuestra zona, lugar, ubicación, condiciones geográficas, y eso, en general, ¿ya? Para eso tenemos que ir obteniendo los distintos datos de diseño que vamos a ir trabajando desde ahora, ¿ya? Primero teníamos la condición de la velocidad básica del viento, ¿ya? Que dependiendo de la longitud y longitud en la que estamos, vamos a tener una velocidad distinta, ¿ya? Ahora, estos, bueno, son medios desde principales aeródromos y aeropuertos, así que es poco probable que nuestro valor esté cerca, o sea, hay posibilidades, pero no siempre que esté nuestro valor en nuestra ciudad acá para tener esto. Lo que más veces se hace es obtener la tabla básica, o sea, de la tabla de velocidad básica del viento, de acá o del mapa que tenemos, ¿ya? En este caso, nosotros dijimos que estábamos en la bahía de Quinteros, así que estamos por esta zona, donde la velocidad es de 35 metros por segundo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que quedarnos con esta velocidad que ya está descrita de 35 metros por segundo. Vamos bien en el primer paso. Segundo, tenemos que tomar nuestro factor de direccionalidad, ¿ya? Ahora, al final y a cabo, esto depende de la forma que tenemos, de la forma de nuestra estructura, ¿ya? Si es que tenemos alguna estructura circular, hexagonal, cuadrada, bueno, los techos en arco, señal ética sólida. En nuestro caso, nosotros vamos a considerar un edificio, sistema principal resistente a las fuerzas de viento. Así que consideramos nuestro KD igual a 0.85. En la mayoría de los casos vamos a tener este valor, pero igual siempre hay que revisarlo, ¿ya? Así que nos quedamos con el 0.85 que ya tenemos. Perfecto. El factor de importancia se debe considerar para las distintas construcciones, según lo indicado en la tabla 8 que tenemos acá, basándose en la categoría de ocupación de edificios y otras estructuras establecidas en las combinaciones de cargas, en SH3171, ¿ya? Dependiendo de la categoría, el factor de importancia. Veamos un poquitito, si tenemos el tiempo para, de esta norma, para ver las categorías de ocupación que tenemos. Nosotros, como dijimos, tenemos una bodega de almacenamiento donde va a haber nadie, que tiene un material que no es tóxico, pero es inflamable, así que puedo que caiga en algo que no sea en la categoría 2. La categoría 1 es aislados o previsionales, no necesitan la habitación, no clasificables en las otras, y que representan bajo ningún riesgo para la uvido humana en el caso de falla, incluyendo instalaciones agrícolas menores de almacenamiento. No sé si es que no representa un riesgo bajo, porque este es un material inflamable, así que habría que tener consideraciones. Vamos a ver las otras posibilidades. La categoría 2 es todos edificios destinados a la habitación o uso público que no pertenezcan a las otras categorías, y equipos de estructura escurafea puede poner en peligro otras construcciones en las categorías que no estén en las categorías 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Qué tenemos en la 3? Edificios de estructuras incluyendo, pero no exclusivamente, bibliotecas, museos, salas destinadas a asambleas, estudios, escuelas, cárceles, locales, comerciales, centros comerciales no, edificios no incluidos en la categoría ocupación, incluyendo, pero no exclusivamente, distintas cosas. Tenemos acá básicamente distintas cosas que podemos considerar. Esto nos puede importar, que dice edificios y otras estructuras que contengan sustancias peligrosas, que deben ser clasificadas como ocupación 2, si se demuestra satisfactoriamente la autoridad mediante la alternación de riesgo, según lo que describe 6.2. Ya, entonces acá tenemos que nosotros ver si es que entramos probablemente en categoría 2 o categoría 3, ya, dependiendo si es que consideramos que esto puede ser un riesgo o no para la amenaza del público. El lugar donde estamos, no hay mucha gente, pero estamos cerca de una zona industrial, así que podría ser bueno, tal vez considerar importancia 3 en vez de 2. Entonces nos quedamos con el factor de importancia 3, que tiene, o sea, la categoría 3, que tiene un factor de importancia de 1.15. Entonces nos quedamos acá, 1.15. Perfecto. Con esto, nos faltaría solamente tener el K sub Z para saber entonces la velocidad del viento. Entonces calculamos la distribución de velocidades del viento como velocidad base y el factor K sub Z lo que hace finalmente es dar para la distribución en altura. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el K sub Z? Finalmente tenemos que bajar un poco más. Bueno, dependiendo de la rugosidad y exposición vamos a tener distintas opciones para, o sea, distintos coeficientes para el cálculo de este K sub Z. ¿Ya? Nosotros vamos a estar en un lugar abierto que no va a tener un llano o una pradera, por decirlo así, cercano a la costa. Entonces no hay muchas estructuras que pueden tapar. Así que vamos a considerar el caso de exposición D. ¿Ya? Podríamos utilizar las ecuaciones, los valores de la tabla, pero resulta más fácil finalmente calcular el coeficiente de exposición con la fórmula. ¿Ya? Donde tenemos para Z menor a 4.6 un valor constante y Z mayor que 4.6 y menor que la altura nominal de la capa límite atmosférica que se saca de la tabla 12, tenemos un aumento, aumentando con la altura. ¿Ya? Este coeficiente finalmente amplifica la fuerza del viento mediante nos alejamos del suelo. ¿Ya? Esos valores, bueno, también existe el efecto topográfico que si es que tenemos alguna colina, valle u otra estructura, tendríamos que amplificar esto, la carga de viento aún más. Nosotros vamos a considerar que estamos en una pradera llana y no tiene mucha o sea, una consideración importante de alguna escarpe o alguna cima que pueden aumentar las cargas. Aquí se tienen que sacar los coeficientes. No vamos a considerar que estamos en uno de estos lugares, así que nos quedamos con el factor K igual a 1, o sea, el KZC igual a 1, que nos da finalmente, nos quedamos con la ecuación, o sea, nos quedamos finalmente con esta distribución de viento que tenemos para las distintas alturas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Para las estructuras rígidas utilizamos el coeficiente factor de ráfaga igual 0,085 o lo podemos calcular. Nos vamos a quedar con el 0,085 para estar más cómodos. Perfecto. Entonces, ¿cómo proseguimos? Vamos, vamos. Terminamos con el cálculo de distribución de velocidad que fue la carga que tenemos acá, que distribuye la altura para todos los valores. Y después, tenemos que ir comenzando a obtener los coeficientes de presiones y fuerza. ¿Ya? Finalmente, nosotros tenemos una velocidad de viento que va a ser, por ejemplo, una carga distribuida, o sea, una carga en área. ¿Ya? Esta carga, finalmente, no pega igual para todas las partes de una estructura. Porque si es que yo tengo acá, por ejemplo, un viento que viene de izquierda a derecha, no es lo mismo la fuerza que le va a pegar al muro que está en el frontis, que es el muro que está atrás, como los muros laterales, como también podría sufrir un elemento en una zona local de la estructura. ¿Ya? Para eso tenemos entonces los coeficientes de presiones internas, externas, y para elementos secundarios. ¿Ya? Para los coeficientes de presiones internas, nosotros tenemos que utilizar esta tabla. Perfecto. Que esto cumple para todo. Para estructuras, para el sistema principal o para las estructuras secundarias. ¿Ya? Nosotros ahora vamos a utilizar un edificio cerrado. Vamos a decir que es completamente cerrado o va a estar completamente forrado con Sintacpan, en nuestro caso. Por lo mismo, tenemos que utilizar coeficientes de más 0.18 y menos 0.18, dependiendo finalmente del lado que estamos analizando. Al final, esto genera una succión o como se genera una succión en la estructura o un empuje. ¿Ya? Finalmente tenemos que utilizar el más desfavorable porque hay que usar el más desfavorable para las combinaciones de carga. Nuevamente. O sea, al final. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tendríamos que poner, vamos a tener que hacer una tabla, finalmente, para el cálculo de coeficientes y las fuerzas finales para todos los elementos. Para los elementos secundarios, dígase, las costaneras de techo que van a tener para las presiones positivas y las presiones negativas. Con esto nos vamos a quedar solo con el mayor de estos valores porque finalmente queremos diseñar para el mayor de todos. ¿Ya? También vamos a calcular las coeficientes para las costaneras de muro y también vamos a calcular el corte basal de la estructura principal resistente a las fuerzas de viento. ¿Ya? Que son coeficientes distintos. Perfecto. Vamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Coeficiente de presión externa. Sistema principal resistente a las fuerzas de viento. Ok. Esto es coeficiente finalmente lo que nos entrega es la fuerza que reciben los elementos estructurales pesados. Que van a sentir los elementos estructurales pesados. ¿Por qué es distinta finalmente para los elementos locales? Porque nosotros acá queremos ver finalmente la fuerza macro que genera todo el viento como un ente grande que quiere tumbar el edificio, que lo quiere volcar, quiere levantar las zapatas, quiere como deformar los perfiles más gruesos. Esto finalmente es como la fuerza de viento más fuerte, más general que va a recibir la estructura resistente. ¿Por qué utilizamos otros valores para elementos secundarios? Porque se pueden producir concentraciones locales de esfuerzos debido a la geometría. No es lo mismo si nosotros estamos en la esquinita del techo, que ahí nosotros recibimos como la parte del lado del viento, la parte de arriba del viento y como el viento que pega encima se puede generar como alguna especie de eddy vórtice o alguna especie de subs, como se pueden generar vacíos que pueden ser más críticos para la estructura. También ahí se va dividiendo en distintas partes, como podemos ver en las tablitas, me voy esto adelantando un poco. Hay distintas zonas que tienen distintos categorías y coeficientes como los vamos a obtener acá. Para los coeficientes de presiones externas y externas. El coeficiente de presión interna nos quedamos 0.18 para todo, ya que es una estructura cerrada. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos? Volvamos de nuevo a donde estamos y nos quedamos finalmente que para los muros Javarlovento da lo mismo el L partido en B y al final el L es la longitud que va con el viento. O sea, si el viento va de izquierda a derecha es el muro que va izquierda a derecha. ¿Por qué se usa de esa forma? Porque al final el viento puede llegar en X o en Y. Puede llegar en ambas dos direcciones. Entonces, este L en este caso es el viento que, o sea, es la longitud del muro que va como perpendicular paralelo a esa dirección. ¿Ya? Y el B va a ser la que va transversal. El muro Barlovento para todos los valores va a tener un coeficiente S sub P igual a 0.8. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si vamos luego a las cargas de por el corte basal para el muro Barlovento nos quedamos con un 0.8. Perfecto. Y presión interna 0.18. Esto también para el viento en la dirección Y. 0.8 y 0.18. Ya. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora? Muros Azotavento. Esto finalmente es el muro que está atrás. Al final en la esquinita depende de qué tan ancho o largo sea la estructura porque si es que es muy chica finalmente lo que nos dice es así que la relación es muy angosta o muy ancha se puede generar una succión como mini vórtices que pueden generar más o menos presiones ¿Ya? Entonces es que la estructura es demasiado ancha le hace como un efecto pared porque como vemos es que el L partido en B es demasiado largo es demasiado grande el C sub P va disminuyendo ¿Ya? Entonces ¿Qué pasó acá? Por eso si nosotros tenemos un tubo largo y muy angosto finalmente acá se puede generar una succión que no se genera en vórtices y terminan empujando con mucha más fuerza al muro de Azotavento o sea al muro que está atrás respecto a que esto es demasiado grande ¿Ya? Entonces hay que calcular nuestro L partido en B Nosotros pusimos acá L 50 y B es 20 bueno dependiendo de la dirección Si es que nosotros tiramos una flecha vamos a poner una formita Si es que nosotros tiramos una flecha para allá porque es el viento en X que vamos a considerar esa es la dirección en X nuestro L es 50 y B es 20 entonces L partido en B debería ser 2.5 Perfecto Entonces buscamos perfecto muro de Azotavento tenemos 0.3 para 2 y para mayores que 4 0.2 Ya Aquí podríamos ser conservadores y quedarnos con el menos 0.3 podríamos hacer una interpolación lineal entre estos dos valores Quedémonos para hacerlo más rápido en menos 0.3 Ok en 0.3 muro de Barlovento dejémoslo en 0.3 Perfecto Los laterales siempre van a tomar 0.7 Perfecto nos quedamos con eso los muro laterales y el techo se calcula finalmente con esto ¿Ya? ¿Qué hay que hacer acá? Los coeficientes de presión externa para techos método analítico estructuras cerradas precisamente cerradas para todas las alturas Perfecto Aquí lo que depende mucho es el ángulo en el que estamos nosotros trabajando ¿Ya? Acá tenemos la dirección del viento si es que es Barlovento o Sotavento dígase si es que viene o se va o si es que en el caso también es normal al borde bueno acá dice por eso normal al borde para ángulos mayores a 10 grados normal al borde para ángulos menores a 10 grados ¿Ya? Entonces tenemos acá coeficientes que van por ejemplo el techo acá va normal al viento si es que no sería Barlovento o Sotavento ¿Ya? Tenemos que meternos aquí para nuestro caso nuestro ángulo es menor a 10 grados Perfecto entonces tenemos que ver la distancia horizontal de borde de 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 Barlovento o sea por ejemplo ahí tenemos que ver si es que la distancia que tenemos la distancia horizontal de borde del Barlovento es de 0 hasta 2H de haciendo H la altura de la estructura utilizamos un C sub P 0,9 de 0,9 a 0,8 ¿Ya? Si es que tenemos mayores de H medios a H será una de C18 y se va subiendo ahí va reduciéndose el valor C sub P entonces donde H es la altura media expresada en metros con excepción de techo de inclinación ¿Ya? Nuestro techo va desde 6 metros hasta 6 metros y medio entonces la altura sería 0,25 o sea 6,25 ¿Ya? Perfecto ¿Qué hacemos con esto? el 6,25 tenemos que analizar si es que la distancia horizontal del borde de Barlovento que en este caso serían los 20 metros o 10 metros es entre H medios y H sí porque la mitad de nuestra altura de nuestra distancia horizontal de borde está en el 6,5 si utilizamos un 0,9 perfecto entonces en el techo nos quedamos con 0,9 para ambos lados para ambos casos porque estamos en el viento en ambas son normales perfecto perfecto ¿Y cómo lo hacemos ahora? hagámoslo al tiro para el viento en la dirección y cuando ahora venimos cuando ahora estamos pegándole en esta otra dirección no es más fácil por este lado ahora le vamos a pegar por este lado perfecto a nuestro querido galpón entonces nuestro L partido en B cambió ahora en vez de ser 2,5 es 0,4 y bueno las áreas de los distintos muros también van a cambiar ¿Ya? el barlovento siempre toma esto el sotavento es menor que menor que 1 así que 0,5 bien los laterales van a ser 0,7 y el techo ahora vamos a tener un techo a barlovento y a sotavento que va a ser acá para ángulos menores no utilizamos esto ¿qué tenemos que utilizar? parece que también nos quedamos con la breza normal al borde y paralelo al borde también para todos los ángulos o sea paralelo al borde también tenemos que utilizar esta ecuación y nos quedamos con el 0,9 R ahora no porque tenemos la distancia horizontal que tenemos ahora no van a ser 10 metros van a ser 50 entonces si tenemos 50 va a ser mayor a 2 H si porque H es 6 vamos a tomar 0,3 entonces nos quedamos con el 0,3 perfecto entonces ¿cómo vamos con esto? con esto después lo que tenemos que hacer o sea bueno hay coeficientes que es de reducción para las áreas tenemos acá el valor puede ser reducido linealmente según el área donde se aplica según la tabla siguiente dependiendo del área del muro o muro o techo que nosotros estamos viendo hay un factor de reducción en este caso todas nuestras áreas son mayores a esta dimensión que son 92 metros cuadrados así que podemos aplicarle un factor de reducción de 0,8 a toda la carga ya entonces aplicamos el coeficiente de reducción estas son las áreas y ahí calculamos la fuerza respecto debido también a la altura en que estamos trabajando ya y eso es lo que sacamos de acá y con eso finalmente tenemos un corte basal este corte basal nos puede ayudar para la estructura después vamos a ver como si alcanzamos a meterlo en la estructura para ver si es que vamos bien y nos da el mismo número debería ser si es que no hay que ir revisando siempre cosas siempre es bueno hacer un cálculo por fuera una revisión por fuera cuando hagamos las cosas en la modelación en el programa computacional perfecto ¿qué vamos a hacer ahora? vamos ahora a calcular los coeficientes para las costaneras partamos por las costaneras de techo entonces ¿qué es lo que tenemos que pasar ahora? acá tenemos los esquemitas de cómo se calculan las cargas para los distintos tipos de techo ya igual esto es bonito yo sé que hay en pruebas por eso así son como los efectos finalmente que se van generando como las cargas normales las cargas laterales y vamos obteniendo todas las cosas tenemos para techos curvos más diagramas para ver las cargas para ver en distintas zonas y la parte que hará a lo que vinimos los elementos secundarios y de revestimiento ya la combinación del efecto ráfaga con el coeficiente de presiones externas para elementos secundarios se determina según lo indicado desde las figuras 9 a la 19 los valores coeficientes de presiones no se de presiones y el factor de efecto ráfaga no se deben separar o sea hay que utilizar ahora este factor y solo este factor ¿ya? ¿qué tenemos acá? acá tenemos para calcular los efectos o sea los elementos secundarios con las cargas de viento debido o sea utilizando para las distintas zonas ¿ya? si se fijan acá hay un valor a este valor a es importante porque nos permite calcular finalmente una zona que va a estar mucho más demandada como podemos ver acá el factor o sea el factor a en la zona 5 si se fijan el factor en la zona 5 va a ser 1,4 y en el otro es 1,1 al final todos se reducen si el área efectiva es muy grande pero si es que el valor es chico el valor del área efectiva es pequeño tenemos una diferencia importante en las cargas que va a recibir en las esquinas y en la parte central ¿ya? lo mismo también es para las partes del techo y aún más marcado de hecho para la zona 3 que en la esquinita de este techo es donde más sufre de hecho en la zona 1 si se fijan el coeficiente es 1 nos quedamos bueno va a ir bajando si aumentamos el área entonces primero ¿qué es lo que necesitamos para obtener todos estos cálculos? necesitamos dos cosas el valor a es bastante interesante de obtener aquí el valor el valor del área efectiva ¿ya? que es el valor a como nos dicen acá es el 10% de la menor dimensión horizontal ¿ya? o 0,4h la altura la que sea menor pero no menor que el 4% de la mínima dimensión horizontal o 0,9 o sea nosotros tenemos que tomar el mínimo entre 10% de la dirección horizontal 40% de la altura o si es que o el máximo de o sea el máximo entre ese valor el 0,4% de la mínima dimensión horizontal o sea por eso tenemos que tomar el 10% o al menos el o sea entre el 10 y el 4% de la mínima dirección horizontal 0,4h o 0,9 metros que es como mínimo que tenemos para nuestra dimensión A perfecto entonces ¿qué tenemos? con eso podemos sacar el valor A y con eso podemos finalmente tener unas áreas donde esta carga va a ser aplicada ¿qué nos falta ahora? el área efectiva del viento perfecto ¿qué tenemos que hacer ahora para el área efectiva? finalmente el área efectiva es el área tributaria que va a tomar cada uno de nuestros elementos costaneras ¿ya? entonces dependiendo finalmente de nuestra organización que nosotros tengamos va a cambiar el área efectiva ¿ya? si es que este techo que nosotros tenemos acá voy a ir rayando un poquitito acá le vamos a ir metiendo costaneras también va a tener cuando lo veamos en el modelo va a tener bueno está muriendo va a tener acá unas vigas de techo también que nos van a ayudar a resistir el sistema de marco de resistencia principal y esto se va a ir repitiendo también lateralmente con las distintas columnas y todo eso ¿ya? esa va a ser como el enrejado que nosotros vamos a tener ¿ya? entonces si se fijan aquí vamos a ir metiendo también costaneras ¿ya? estas costaneras finalmente van a tomar un área efectiva cada una de las costaneras va a tomar un área en el panel ¿ya? entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? el largo entre las columnas entre las entre las columnas que van a ver acá van a ser de 5 metros ¿ya? finalmente este largo de acá van a ver columnas cada 5 metros perfecto y yo quiero en mi caso de mi estructura que es de 50 por 20 que es de 1000 metros cuadrados yo le voy a querer poner 13 costaneras en el techo por ejemplo eso nos va a dar un ancho de costaneras o sea las costaneras van a estar cada 1 metro 67 o sea 1 metro y 2 tercios ¿ya? entonces con esto sabemos finalmente cuánto es el área tributaria de cada costanera que son los 5 metros por el 1,67 entonces el área efectiva que va a recibir cada una de esas costaneras en fuerza va a ser finalmente estos 8,33 metros cuadrados este es nuestro A sub E que vamos a ir utilizando para ir calculando luego los coeficientes vamos entonces a calcular estos coeficientes para las costaneras de techo nosotros tenemos tres zonas 1, 2 y 3 ¿ya? lo más probable es que la zona que va a gobernar es la 3 y la zona 2 o sea la segunda menos crítica y la zona 1 es más ligera ¿ya? entonces ¿qué nos dice el cuadradito? nosotros tenemos un área de 8 como bien dijimos 8,33 perfecto entonces tenemos los coeficientes de presión externa positivo y negativo o sea al final lo que vamos a ir pegando para los dos lados para la zona 1 nosotros tenemos básicamente un 0,9 justo estamos en la zona donde cambia y pongámosle el 0,95 menos 0,95 lo puse en la otra parte perdón me confundí tenemos que hacer para la presión de viento positiva y para la presión de viento negativa o sea cuando hay succión en el viento y cuando hay compresión en el viento esto es importante también porque la succión se contrarresta con el peso propio pero la presión esa derechamente aumenta con la carga por ejemplo con la carga de peso propio o la carga viva si es que estamos considerando que alguien va a transitar por este techo es importante el tema del signo para este caso ya entonces vamos con la presión de viento positiva para la zona 1,2 y 3 para la zona 1,2 y 3 donde nosotros estamos que es cercano al 9 vamos a tener un coeficiente de 0,2 positivo perfecto entonces pongámosla acá 0,2 en verdad 0,2 0,2 coeficiente negativo siempre la succión es 0,18 para todos los casos nos quedamos con eso presión de viento negativa ahora nos tenemos que ir para el otro lado acá arriba entonces para la 1 esto es 0,9 podemos dejarlo en 0,95 esto es interpretación porque estos gráficos o sea son una manopla uno nos tiene que ir pillando con el con el dedo son valores aproximados dentro de entonces tenemos 0,9 dejémoslo acá este va a ser el C2 y el C3 vamos a tener tenemos 0,3 y 0,3 un poquito más 0,35 entonces este 2 va a ser 0,9 perdón menos 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 0,3 no menos 1,3 y menos 1 menos 1,35 dejémoslo ahí finalmente esta es la presión para estas tres zonas ya es importante bueno esto también lo que vemos acá en estas tablitas ya estos estos coeficientes son para las cosas en voladizo ya para la zona 3 cuando está en voladizo o sea dígase cuando hay techito exterior por eso como hay dos tablas y estoy usando la de la izquierda ya para esto es para la parte del techo yo no voy a considerar que mi techo tenga zonas en voladizo si es que no habría que calcularla y habría que calcular las costaneras que puedan resistir este viento que si se fijan tiene un coeficiente de de succión muy fuerte ya entonces de hecho la zona de esta zona es mucho más demandada que la zona interna ya ok seguimos entonces con esto calculamos finalmente los coeficientes para las costaneras y que nos da finalmente o sea sumamos las cargas de succión y las cargas de compresión para ambos lados porque recuerden que esto puede ser tanto positivo como negativo entonces se trabaja la peor combinación y me suma finalmente estas cargas distribuidas ya luego esto si lo metemos también la carga lineal que al final es multiplicarlo por el área el ancho tributario que nosotros tenemos podemos conseguir una carga lineal y con eso también podemos tener momentos de diseño que con eso podemos ir calculando también nuestras costaneras nuestros perfiles canal ya y bueno con esta carga distribuida podemos calcular nuevamente después podemos calcular nuestros paneles de apoyo que son nuestros techos nuestras latas como bien le dirían como de manera más chilense podemos calcular nuestras latas que ahí tenemos que seleccionar un valor del catálogo que pueda soportar por ejemplo estas cargas donde tenemos las cargas admisibles esto se hace por ASD y que van dependiendo para las distancias entre las costaneras aquí por ejemplo nosotros tenemos un metro un metro cincuenta y esto acá nos da el esfuerzo y la información y dependiendo de la condición de apoyo que nosotros tenemos ya esas cosas bueno sigamos para no perdernos y alcancemos a calcular algunas cosas con esto ya obtenemos las presiones de eventos positivas y negativas finalmente nos quedamos con la que sea la que tenga un mayor valor y luego hay que ver que se quedan contabilizamos o no la plancha las planchas por ejemplo a veces que no son tan necesarios porque el peso propio de las cubiertas son de aproximadamente 6 kilogramos por metro cuadrado no aporta tanto respecto a otras cargas ya entonces seguimos para el cálculo de coeficientes para las costaneas de muro lo que nosotros ahora tenemos que hacer es lo mismo que hicimos para la zona 1, 2 y 3 ahora tenemos que hacer para la zona 4 y 5 ya entonces tenemos 0 acá el factor 4 nosotros ahora vamos a tener para nuestra área 4 y 5 tomando las dos juntas un factor de más 0,6 0, dejémoslo acá en 0,65 perfecto 0,65 0,65 no se de bonito así que quiero que se haga de acá también ya de acá tenemos estos valores se van a sumar sí entonces vamos a tener 0,18 0,18 y con esto vamos a tener las presiones positivas las presiones negativas por su parte son nuevamente un poco mayores entonces tenemos que ir metiéndolas para el cálculo entonces estamos acá para la zona 4 nosotros vamos a tener 0,9 menos 0,9 y para la zona 5 nosotros vamos a tener un 1,1 sí 1,1 igual puede ser por ahí está menos 1,1 menos 0,18 menos 0,18 ya y con eso finalmente tenemos nuestra carga distribuida ya si se fijan las cargas distribuidas son distintas para la zona bueno como era esperado entonces acá tenemos que tomar una decisión de diseño esto ya depende más del diseñador más que de las cargas ya nosotros podemos decidir optar por utilizar costaneras distintas en la zona 4 y la zona 5 ya al igual que en la zona 1,2 y 3 ya o podemos decidir optar por el diseño de usar el mismo perfil y diseñar todo con la carga de la zona 3 y la zona 5 en este caso ya eso sería más conservador y nos podría generar un elemento un poco más demandado ya ahí tenemos que ir viendo si queremos optimizar o no porque igual el tema de optimizar el material genera uno primero más problemas en la en la construcción y diseño en la cantidad de planos de de la estructura ya entonces con esto tenemos que tomar la decisión si es que enseñamos o no para por eso de una manera más conservadora o no pero nos podemos ahorrar problemas de constructibilidad ya esto resulta bien interesante porque puede finalmente ahorrar y nos ahorramos el problema de errores en la construcción además porque se pueden confundir en los perfiles al ir poniéndolos y no entonces eso puede generar mayores problemas para el puede generar incluso más problemas y además lo que muchas veces pasa es que bueno para el caso industrial muchas veces se exige un espesor mínimo ya y las costaneras también suelen ser de tienen una altura usualmente de 20 de altura entonces la costanera mínima que tenemos para eso es sino la C20x09 que tiene finalmente es como un perfil estándar que uno utiliza para esto y en ese caso ese perfil va a cumplir de todas formas porque como lo había explicado en clases pasadas del profesor para efectos para el diseño de cosas industriales en el área minera se pide un espesor mínimo de 4 milímetros para ahorrarse problemas de corrosión y otros más entonces al utilizar un perfil ya tan grande que tiene exigencias mínimas de otro tipo de todas formas no es necesario optimizar pero todas estas cosas que yo estoy diciendo son decisiones de diseño no hay una exigencia per se normativa en estos códigos de diseño de cálculo de cargas de viento o las combinaciones de carga que te lo exijan de manera directa esto de hecho es lo que prima finalmente ahora la experiencia del ingeniero sobre esta estructuración entonces vamos un poco partamos un poco con el cálculo no me queda mucho tiempo pero vamos a calcular al menos algunas de las calculemos alcanzamos a calcular las tus paneras y también los paneles partamos con los paneles que es la parte más rápida para calcular las planchas nosotros vamos a optar por utilizar la máxima carga de diseño distribuida para eso nosotros simplemente tenemos que buscar nuestra mayor carga tanto para el techo como para el muro nosotros nos vamos a quedar parece que con este 118 vamos a tomar este 118 dejémoslo en 120 tenemos que aguantar tenemos que conseguir algo de este catálogo que aguante esta carga de 120 esta carga distribuida de 120 kilos por metro cuadrado ya entonces vámonos a los paneles PB6 porque me quiero ir para allá no más porque sí ya entonces ¿qué tenemos? tenemos que para una distribución imaginemos que estén separados cada 1.5 y esto dicen que están separados cada 1.33 si utilizamos un bueno un PB6 de 0.4 milímetros de espesor tenemos una resistencia máxima de 217 kilos estamos bien sobrados alcanzamos bien a reducir podríamos utilizar quizás menos costaneras y podríamos ahí disminuir un poco podríamos cambiar o podríamos mejorar y optimizar un poco más estos paneles tampoco nadie quiere que estos paneles queden trabajando al 100% porque pueden ser un problema muy grande en el diseño ¿ya? si no podríamos también usar un PB4 donde ahí si se fijan estaríamos también podríamos utilizar para las cargas admisibles podríamos quedarnos con sino también un PB4 si también cumple ok entonces optaremos por un PB4 simplemente PB4 que va a estar separado cada E aquí tenemos el fill para que sea bonito y bien vamos a utilizar este perfil igual las condiciones de apoyo nos favorecen un poco más porque si se fijan estas costaneras si son largas van a estar apoyadas en distintos lugares entonces la carga pueden administrar una carga o sea podrían administrar una mejor carga ¿ya? o sea esta es como la forma más como se dice la forma más conservadora de diseñar perfecto vamos entonces ahora al diseño de las costaneras para eso tenemos que tomar finalmente consideramos una carga lineal y con eso un momento de diseño para que resista el viento ¿ya? entonces nos vamos a nuevamente ya que vamos a diseñar todos con lo mismo vamos a quedarnos con el mayor valor del efecto de diseño que para eso son unas costaneras que van a ser de utilizar este momento de diseño en toneladas centímetros ¿ya? vamos entonces a nuestras tablas que las vamos a buscar por acá deben estar en el número uno son nuestras planillas de cálculo que teníamos y vamos a buscar entonces un perfil legado ok entonces nosotros dijimos bien que teníamos un largo de 500 y ahora también esto es otra decisión de diseño que nosotros tenemos que tomar si es que queremos poner colgadores o no ¿ya? los colgadores ¿qué son? básicamente son como cables que van se van poniendo entre costaneras para reducir el largo de pandeo en el eje Z y en el eje Y ¿ya? esto finalmente nos ayuda a reducir la distancia de pandeo flexural y optimiza mucho mejor el perfil le da mucha más resistencia porque si es que no tendríamos que poner menos para que tomaran una menos o sea tendríamos que poner más para que tuvieran una menor área tributaria y así soporten de mejor manera ¿ya? entonces ¿cuál es nuestra carga? 61,5 solo entonces tenemos una carga de 61,5 toneladas centímetros y nos da que nuestro perfil es horriblemente no cumplidor ¡qué vergüenza! vamos entonces a probar con acortadores de pandeo cada medio a la mitad de la longitud y si se fijan cambia muchísimo la resistencia debido a la flexión del elemento ¿ya? un C sub B nosotros podríamos utilizar un D1.3 en nuestro caso porque tenemos una carga uniforme no un D1.1 que es de una carga uniformemente distribuida disculpen con eso nosotros tenemos que ir jugando entonces nos da que si es que ponemos un o sea una o sea acortadores de pandeo cada L medios finalmente nuestro perfil C20 cumple vamos a ver con el anterior con este ya no cumple ok ¿qué podemos hacer? nos podemos ir y quedar con este o probamos si no poner acortadores de pandeo a los cada un tercio entonces esto va a ser igual a 500 dividido 167 y este también ¿qué pasó ahora? nos quedamos bastante bien podríamos seguir jugando y bajando bajando más pero bueno ahora el problema que nosotros tenemos es que empezamos a reducir un poco el espesor de estos perfiles ya depende de las condiciones de diseño propias que nosotros tengamos podemos ir jugando de distintas formas para quedarnos con distintos perfiles ya si se fijan al fin y al cabo lo que se busca es que el perfil cumpla para casos habitacionales la exigencia usualmente del espesor no es requisito entonces uno puede ir sacándole más punta al lápiz y optimizar con mejores perfiles probando también con acortadores de pandeo cada menos o más distancia igual no hay que buscar cada medio metro porque si no al final sería poner una plancha cada recta y continua pero ahí se tiene que ir jugando para obtener un mejor valor yo en mi caso me voy a adaptar voy a quedarme con la decisión de usar un mínimo de 4 un mínimo de 4 4 milímetros de espesor y bueno vamos a ver si es que cada un medio esto cumple no, no cumple bueno entonces tendremos que usar cada 3 en el Hootersat 3 acortadores de pandeo y ahí nuestro perfil ese sería finalmente nuestro perfil que efectivamente está un poco sobredimensionado pero es lo que tenemos habría que ver finalmente si es que no podríamos optar por el siguiente que es la C20 y tendríamos que ponerle colgadores cada el de medios y con eso también estaríamos bien ¿ya? yo entonces la verdad sí me voy a quedar por este perfil se ve un poco más conveniente además que no hay que ponerle tantos colgadores entonces es más fácil constructivamente realizar este diseño así que me voy por esto nomás esto sería respecto a las cargas de viento habría que ver si es que tendríamos que aumentarle también el peso propio del panel le puede aumentar un poco la carga y cuando tengamos las combinaciones de carga también hay que considerar estos valores si es que por ejemplo queremos considerar una de las combinaciones de carga que tenemos acá en la norma para ASD este es el RFD para ASD nosotros tenemos la carga de acá la carga de viento que es 0.75% la fuerza del viento más 0.75% o sea 75% de la carga viva ¿ya? así que es otra combinación de carga que tendríamos que considerar yo ahora solamente diseñé para el viento ¿ya? habría que sumarle también la carga muerta y ahí tendríamos que ir iterando para obtener finalmente todos los efectos recuerden que para las cargas vivas de techo especialmente hay una disminución en la fuerza efectiva ¿ya? que eso lo podemos ver para la carga de uso reducida ahí tenemos que vamos a poder finalmente reducir las cargas de techo que tenemos si es que estamos en un edificio de mantención si es que es un área muy grande ahí tenemos que ir jugando pero eso también nos puede servir para el para el diseño de las costaneras ¿ya? espero que les haya gustado no alcancé a meterme en el modelo sé que se los debo se les subiré yo creo que tendré que subir otra parte con el diseño con la aplicación de todo esto a un modelo pero bueno eso sería la clase de hoy espero que les haya gustado la identidad y hasta la siguiente identidad chau chau